que pasa bicharracos domingo diferente bicicleta hecha por la mañana y ahora saltarines que nos vamos a la real derbi en anoeta real betis día diferente jugasti en el topo el metro de donosti que no hay se llama topo y venimos de zarao ahí está la nota como diría yo no ander jugasti cuídame a los sponsors real arena y aquí casualidades de la vida hemos compartido viaje con un amigo de iñaki uzin a churra davidea mickey mouse se hemos capo son dos o son dos gente de zarao me dice jugasti y vas a grabar el partido digo pues no sé tú qué dices dice por mí no graves yo soy la real pero a mí me gusta la bici pues aquí estoy ya no grabo y si ya que se peta seguro y si no gusta que al palco no qué clase tiene la gente de zarao que estos van al palco tú y salimos justo al campo hostia qué guapo mira mira qué guapo mi primera vez aquí también has visto no te quejarás no guay pero hoy voy con el betis pero me alegro si ganas en la real no sé también soy de la yo lo sé tu jugador favorito es y go y go a tope ahí mira 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 su bastillea con tiempo a los sitios quien te ha visto y quien te ve amor era que ven aquí nos han dicho que la puerta cero pero aquí balanza arriba no que parece un restaurante de lujo yo creo que me han dicho puerta cero también este sitio que la puta que existe parece un hotel loco de calidad no y lujo de lujo total esto billetes guapos o que la puta de calidad loco balanza arriba y un ander está seguro que es la puerta cero no si esto parece un hotel de cinco estrellas que es la puerta cero bicharracos te espero aquí vale las hay yo balanza arriba total y un ander capo cargas como te veo cada vez más delgado tío que planta calores una cara mira la morena la morena la morena conocí el año pasado que memoria y le vas a dejar entrar o no al final mitad de la real limitando pib a gente del betis como toca con clase pues te digo bien y mira qué planta tú yon ander muchas gracias por la invitación yon ander es el encargado de prensa o sea el que ve la liga siempre sale yon ander ahí para arriba abajo bueno algo hemos hecho algo hemos hecho aquellos rodillos míticos de garaje si o no ojo he o dergar isaac qué cosas igual pues tú mandas capos solo he comido uva me han dicho comida y dentro pero tú hoy café aguachirria no tenemos aquí no jodas no hay café no hay y el audio de contesta tampoco yo todo controlado que cabrón este serio que con esto te comprometes a cumplir las cosas no te voy a firmar capo influencer amen a influencer pone qué calidad la liga tú para ser loco acojonante esto en seguida nos dan los palcos subimos arriba si quieres en sevilla con el vídeo hijo del mítico el mejor hijo de arco nada no pasa nada tenemos arco nada amor este se atocha el viejo atocha ahí está aquí está que grande tío donde está tu padre aquí aquí está así aquí aquí está yo no decía nada más cuando salían a calentar bien que le tengo mira no saluda que pasa que estamos aquí no y yo había venido aquí y aquí a la primera fila con mi tío arco nada fue ojo el primer futbolista influencer de españa anuncios de coca-cola para arco nada vencer es importante pero siempre con una sonrisa amor que estoy flipando como nos meten aquí guapo no ponemos bien silencio que tú eres el mío mira 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 ahí está tío y dónde estamos loco elegante aquí están las cadenas pensantes esos son redes sociales que estos son muy buenos un placer un placer un placer ni bon o para cuánto cuánto currante aquí hombre pero este es de ataque no este es de donosti también sí pero este versión para que no no bueno para el mercado japonés y aquí estoy con makoto yo soy shimano como tú conoces shimano no decimos marcas y que conoces más shimano de pesca o de ciclismo y los dos en japón también son fuertes son marcas grandes y te gusta el ciclismo o no bueno me gusta pero me gusta ni más pero me gusta y orbea conoces vuelve así en japón también se vende ojo makoto es que cubo 2 a 14 para bien luego nos vemos ya la foca guapo aquí esto que es 800 que es esto y cuántas fotos puedes hacer en un partido 3.000 4.000 y cuánto cuesta el objetivo 10 10.000 y viajas tengo la real o no sea miércoles sábado domingo viernes por ahí andas entrenos femeninos también te tiene explotado que tiene explotado entonces no no si este bueno equipo se oriona que perdona el atraco hazme una foto eh y esto que es capo esto tu peto de titular pero si es boca juniors esto es peto de la real pero de la liga para que puedas grabar abajo o sea que calidad loco me pongo esto ya no y esto que yo esto lo veo en la tele y yo esto lo ves en la tele nosotros hacemos las entrevistas de aquí aquí el betis etv y un ex que es una televisión japonesa y las dos de la liga que es las que ves en la retrocesión hostia que montaje loco mía mía aquí la morena y yo aquí está muy elegante todo está la verdad es que con la obra muy elegante en cambio esto increíble y la pintura esa súper bonita también eso es un dibujo de marrazquetávar que es mi que lo llevaba al después de marcar en casa el psv en europa league llorande lo que está haciendo nos está entreteniendo aquí para que no como ambos para que salgo baratos esto que es esto es la cristalidad esta es la zona VIP esto es donde la tunel camp que te decía que te iba a meter ahí ah esto es tunel camp pero ahí vienes más importante todavía esto es más importante que el tunel camp o sea tunel camp es esto esto es tunel camp eso es vale y aquí es donde está la gente que está ahora almorzando y demás y los jugadores ven como salen y demás vale 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 qué calidad loco oye impresionante o no sé con la obra esto es una de las cosas que a todos los clubes que vienen fuera más les llama la atención es que es guapísimo esto loco o sea esto no hay muchos campos esto no en españa el mayor que ha empezado a hacer y el atletico madrid también me suena que ha empezado a hacer es flipante loco tío vamos capo no no flipa y están calentando los colores todavía no todavía no estarán a punto de salir flipa de loco ojo 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 tío que calidad loco mirad mirad dónde estamos locos ya tú esto lo ves normal para nosotros es de locos esto nunca te llegas acostumbrado a mí me gusta esto a mí lo que más me gusta cuando el árbitro todo china o aquí concentraba y pam qué bonito es tío ya esto ya que contenedor están cabestos están quitando como yo o sea somos niños pequeños que dices que tienes un amigo aquí de la noche que le da noche este es reality que eres amigo de la morena bueno le escribo por instagram tú no me contestas digo bueno voy a hablar y me contesta yo a ver si venís aquí a la real al pasillo y tal y qué haces aquí tú cuando viene el autobús de la real recibirles traerlas al vestuario ahora salen los fotógrafos todo el tema del campo y tú vas en bici o no yo no en bici no y cómo nos sigues en de salamor y ni a mí porque eres un elemento la pandemia ha hecho mucho daño y eres un elemento tío y yo pensaba yo pensaba que aquí no me conocería nadie que grande tío mira qué planta loco vamos estoy flipando guapo no estás contenta y esta tecnología que es una tecnología que puso la liga para que se ve la retransión del partido en caso de que haya una conducción un golpe de choque de cabeza contra cabeza y demás para que se vea la jugada y los médicos que están aquí hay que los médicos supone que están conectados pues si el médico sale al medio campo a atender a un jugador vale aquí el otro que está con el final y yo le dice lo que ha podido pasar y el otro el ipad es la cámara que es una cámara que está puesta ahí arriba y el visitante de este caso también tendría una igualdad de condiciones tanto visión en la liga española como todos los estadios que os parece lo que aquí tío no sé una mierda y es de locos esto y manol hasta dónde puede salir hasta la línea de la técnica de alguna de rebasa no no un poquito un poquito si el campo no pisa alguna de igual no pocas veces de sangre caliente y manol es de orio es alitre del mar y manol es de orio gure patroia tío el puto amo para mí que apegor serios loco y ataque a y a tope viernes han salido han salido concentrados vamos capo y horny me ha mirado el hijo puta que cabrón está concentradísimo se lo toma súper en serio que después para tanto que es un partido de liga tampoco es esto porque esto antes de la carrera para que estás ya coño pero saludar no han salido foco mira el vecino el vecino vamos y esto y a willy vamos y ahora torri torri ya lo vía lo ves y hoy ya me ha visto ahora sí ahora sí le he pillado de imprevisto mira azul y mendi qué clase loco la vaca y calimocho a tope me han enchufado aquí calimocho no sabes de salida me ves ahí o qué va a hacer bici luego contigo no hay cojones hacemos un volvicio o no un esprino o algo si eras un vago tenemos entrenamiento un vago tú sabes la sudada que me pegué pero si estás ahí chiqui chaca mira qué cabrón este no estuvo no no ese es el nuevo jajajaja ey qué pelo qué envidia me das qué jóvenes sois estoy jodido te voy a hacer un Yolander yo también no no un Yolander no que mira qué pobre eh un Yolander guapo hay que hacer mira ya te ha dado una idea Bryce tío no esta esta mejor el puto no si ya lo sé se me una patata te metieron capo bueno ya no he operado ya no si ya estoy pelado y bien muy bien la verdad que ha salido todo perfecto que bien tío así que de lujo ojo para el gallo estar aquí con gente muy buena eh Bryce Méndez el 23 si no me equivoco ¿no? sí y eso que soy ciclista mejorate la mano capo muchas gracias y a ganar hoy eh venga capo grande tío opa Miquel on the ass el puto amo ataque aupa Miquel puto amo que están super serios todos loco eso es alta competición eh Nikitus ¿cómo ves aquí el power? del bicho vaya calidad loco amor has conseguido tu foto con Joaquín ¿has visto? flipa pero sales guapa ¿no? no flipa 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 con el peto ahí foto con Joaquín mira el churdin churdin cacho 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 churdin mira lo mira lo mira que clase mira que clase vamos me encanta me encanta me encanta lo borde que eres me encanta tío Ivón ¿qué tal? no te has ido no te he conocido ya ni si si yo te he conocido como te voy a conocer me encanta lo borde que eres tío es que eres en fin te escucho cada noche eh pero te digo una cosa cada noche te escucho o eres borde o se te impone Isaac Fouto por cierto la de la copia a tope ¿te llevas bien con Juanma o no? con Juanma me llevo es que me encantan las hojas que os meten con Juanma con Lama me llevo un poco mejor con Juanma a veces sí a veces no pero o sea no es teatro ¿eh? es reality teatro pero que va a ser teatro teatro me hubiera gustado a mí estudiar antes que periodismo oye esta camarita está esta cámara Isaac hace un daño que te cagas porque es como inofensiva pero es que te pilla todo tío mira mira la clase Isaac mira tu eres de ciclismo ¿no? yo soy ciclista tío pero fútbolero también fútbolero también mira el gemelo mira el gemelo capo toca toca gemelo ostras ¿es tuyo esto? este es mío capo ostras ¿en serio? mira el otro igual el otro igual toca mira esto como es tío a ver mira toca el mío mira el mío chicle tío ¿qué tienes ahí? ostras mira esto pájaro ostras ¿qué? aquí el escalón ostras déjate la camarita que va a empezar el partido y tú todavía no sabes ni dónde tienes que saltar que estoy emocionado encima no has comido nada pico cerrado yo que te traigo pero ahorita si a la mañana ya me has mandado el estraba te has ido a la tarde te has ido a la tarde dos horitas por tu culpa oye qué experiencia más guapa no no esto es para los que estamos dentro viendo los dos días es como un día más pero yo entiendo que para alguien que lo vea por primera vez como tú esto tiene que ser ostras que aparte hemos visto la cara churdin y no lo podemos decir en Donosti churdin que es la mascota de la real no se sabe quién es y dicen por la parte vieja que churdin es de la maza pero no lo es yolando nos has traído palco subasti en el palco con la morena ojo mira, mira, mira mira esto mira qué calidad loco pico cerrado al palco ¿no? o qué y ahora sí estamos en el palco de bicharracos mirad, mirad bueno, Jonan ¿cómo pasa? disfruta partida el nuevo venga luego nos vemos no y la liga no nos deja grabar el partido por derechos y movidas así que pero bueno tenemos la tele si podemos grabar ¿no? Jonan o qué mira el campo sí el campo a tope y ahí ¡pam! exagerado ¿eh? controlado bueno ojo que la morena también es influencer ¿eh? me acabo de entrar ahora yo no lo soy mira influencer ahí está mucho betty pero ¿toma el defensa o no? pero eso ha levantado y ya estamos en el descanso con Jonan de nuevo ¿has trabajado mucho en el partido o no? hemos tuiteado sobre todo en fuerzas de juego hemos tuiteado ¿y ahora esto qué es? este es el anillo de los palcos y aquí están pues empresas ves en la cartel hay logos y por ejemplo aquí están Leonardo corona mira los ascensores y luego tienen todo lo que es el anillo del medio todo es catélico o sea hay palcos VIP que dan toda la vuelta al campo toda la vuelta al campo pues mucho ¿no? bueno a ver una vez que se hacen las reformas ya se ha de guapa todo Ulma ojo ¿eh? calidad loco está currado esto ¿eh? aquí la laboral los amigos de Nagore y Johanna cooperativa Mondragon a tope ¿tú eres de vino o de cerveza? yo de agua ¿de agua? yo es algo barato mira o sea de calidad no hace ¿no? y esto está dentro del esto está dentro de lo que es la grada y aquí luego durante la semana se hacen eventos y de todo un poco para aprovechar el campo todos los días de la semana vale total que ha empezado la segunda parte veo sí y tú estás aquí estamos viendo aquí comiendo croquetas tomando café y viendo el partido no 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 gol 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 fuera el juego otra vez no 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 me lo puedo creer no 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 puede ser lo que ha fallado Táke loco solo 3 minutos alarga estamos en el parco total 0-0 va a ser esto parco 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 ¿tod—? parco 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 Bueno, cero, cero, no han perdido. Yo estoy contenta. Tú estás contenta, ¿no? La Morena contenta y Zubastia paleado. Y ahora homenaje a Vitor Zabalete, así que nos sentamos y nos ponemos un poco serios. Sí. ¿Vale? Si nos quedó mal todo, no tendríamos nada. Gracias.